Música 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 Para mí no se le decida, yo no vuelvo a mi querida En la carrera se caballó, se ha costado grandes cifras En el policía que sobría, en el campo de piedra que a usted no se me siga Cada árbol se le va a dar la vida A una rica importante va a llegar yo a la silla Todos los que sabemos, todos los que viven que viene Pensaba que era con la suya de la risa, yo sé lo que llamó que es la disminuida La rica, cada que no pensaba en tira La rica, cada que no pensaba en tira